...a daros una serie de informaciones y presentaros, en primer lugar, nuestra guía de recursos, de servicios sociales y familias. Una guía que la tenemos tanto física como de manera digital, que ahora pasaremos a explicar un poco en lo que consiste. Pero la verdad es que para nosotros, para el ayuntamiento, para el área de bienestar social, concretamente, además, todo se ha hecho a través de la coordinación de Heraci, de las técnicas de Heraci, pues para nosotros ha sido, bueno, es un verdadero placer poder haber materializado este proyecto tan bonito que hoy venimos a presentar aquí. Es una guía de recursos, de servicios sociales, que está destinada a las familias, con la finalidad, precisamente, de eso, ¿no?, de que todas las familias, todos los usuarios de los servicios sociales, que realmente es todo Linares, pues tengan esta guía resumida, pero muy efectiva. Una guía muy fácil de utilizar, muy fácil, muy cómoda. Y que, bueno, que vimos la manera de poderla hacer, tanto física, porque todo el mundo no accede a…, bueno, a través de internet o de los medios digitales, pues que también pudiesen tener la opción de tener la física. Entra ahí cualquier certificado o cualquier solicitud que el usuario o que una familia necesite rellenar, se va a poder rellenar directamente porque le va a aparecer ese certificado o esa solicitud de, como hemos dicho, de beca, de renta mínima, de ayuda familiar. Hay también, bueno, pues familias numerosas, cuáles son los pasos que se tienen que ir dando si tenemos familias numerosas, adopción tanto nacional como internacional. Es decir, es una guía muy completa para que, bueno, el usuario que la tenga, pues pueda ir pinchando o, si no puede pinchar, aquí tienen los enlaces para hacerlo tranquilamente y que se pueda llegar. Creemos que es una guía muy útil. Como he dicho, una guía, además, muy sencilla, porque tampoco es que esté compuesta por muchísimas páginas, pero en la que está todo tipo de información. Al principio se van a encontrar los usuarios también con la información de servicios sociales, es decir, de las zonas que tenemos nosotros, de dónde actuamos y de cómo actuamos. La zona de Arrayanes, con la dirección y toda la información de cómo llegar hasta allí. La zona del centro de Paquirroja. Y luego la zona que tenemos, la estación de Madrid, que sabéis que ahí está la UTS de la Paz y la UTS de la zona centro. Es decir, es una guía bastante completa, aunque resumida, como hemos dicho, pero bastante completa para que el usuario, pues, bueno, se pueda ver beneficiado en este sentido de, bueno, pues, de los beneficios, como digo, de, pues, tanto de la Junta de Andalucía o estuvimos mirando que se accede también al ministerio las becas para estudiantes, para personas, bueno, pues, tengan que pedirla, pues, se accede también directamente a través del ministerio. Por lo tanto, creemos que, bueno, que va a ser algo que va a venir muy bien a la ciudadanía de Linares. Y las que tenemos física, es decir, esta guía va a aparecer a partir de ahora, una vez que ya se ha presentado, en la página web del ayuntamiento. Del ayuntamiento, ahora mismo está en eventos, está a partir del día de hoy publicada. Entonces, que sepáis que a través de la página del ayuntamiento se va a poder acceder a ella. Y luego hemos hecho un número bastante importante de guías físicas que las llevaremos a los centros nuestros, ¿no?, a la UTS nuestra, a nuestras zonas. Intentaremos repartirlas por todas esas zonas para que, bueno, pues, los usuarios que no tengan manera de poder acceder de manera digital, pues, lo tengan físico y lo puedan recoger.